¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Sí, queridos, haga lo que haga, Tesla siempre hace mucho ruido. Es tendencia trending topic y la presentación del nuevo Model S y Model X no podía ser menos. Ha llamado la atención, sobre todo, estas fotos con ese nuevo volante, que parece ser, por cierto, que no estará en todos los modelos. De hecho, es curioso, en la información oficial que Tesla ha mandado a la prensa, no se alude en ningún momento al dichoso volante. Pero eso sí, nos lo han colocado ahí para que todos estemos hablando de él. ¿Cómo se agarra? ¿Es práctico para maniobrar, pero sobre todo, ¿esto es legal? Esas son algunas de las preguntas que se han hecho. Pero hay una reflexión que me ha llamado la atención. Algunos dicen, no te hará falta coger el volante, ya que tendrá conducción autónoma. ¿Es esto posible? Vamos a analizarlo en este vídeo. Quédate conmigo, vamos a contarte todos los detalles y, por favor, suscríbete al canal, dale a la campanilla para poderte enterar de todas estas cosas con la máxima precisión. Ya sabes que estás en el canal de carwow.es y aquí puedes encontrar siempre casi todos los coches que hay en el mercado al mejor precio. Bueno, vamos a hablar de los anuncios de Tesla. Nunca le ha faltado valentía a Elon Musk a la hora de promocionar la empresa. Ya en 2015 andaba diciendo que sus coches conducirían solo en dos años, lo cual nos remitía a 2017. La conducción autónoma siempre está a dos años vista, según Musk. Hace menos tiempo decía que para finales de 2020 habría un millón, un millón de Tesla autónomos en las carreteras. Evidentemente, nada de esto ha pasado. Mientras, el amigo Elon se ha convertido en el hombre más rico del mundo. Extraño mundo este en el que vivimos, donde las promesas cotizan más al alza que las realidades. Detrás de todo este anuncio de que todos los vehículos de Tesla producidos desde finales de 2016 podrán convertirse en vehículos autónomos, se encuentra lo que se vino a llamar hardware 2.0, o lo que es lo mismo, la integración en todos los vehículos de Tesla de un sistema de ocho cámaras exteriores. Doce ultrasonidos, un radar y una unidad de procesado y control que compilaría todos los datos de esos sensores. Entonces, fusionaría esa información, tomaría decisiones y controlaría los sistemas dinámicos del vehículo, dirección, aceleración y frenado. Musk dijo que con ese hardware, la conducción autónoma, es decir, nivel 5 llegó a afirmar, sería posible y se encontraría solo a una actualización de software de distancia. Desde entonces, ha llegado el hardware 2.5 y el 3.0, con cambios en la unidad de control. Y ya se espera pronto el 4.0, con más cambios en la misma, para hacerla capaz en cuanto ha procesado. Y, según dicen algunas gargantas profundas, habrá cambio en los sensores. Esto es muy interesante. Pero vamos a la configuración actual. Tesla dispone ahora mismo de ocho cámaras de 1.2 megapíxeles, una cámara trifocal tras el parabrisas, cuatro en los laterales del vehículo, 2 y 2, y una en la parte trasera. Un radar frontal con alcance teórico de 160 metros, el mismo radar que monta, por ejemplo, un Volkswagen Polo. 12 sensores de ultrasonidos alrededor del coche, como cualquier otro vehículo que disponga de aparcamiento automático. Una unidad de procesado y control de redundancia embebida. Y el uso de mapas creados específicamente por Tesla. Como se ve, es una configuración de sensores con menor capacidad que la recientemente anunciada por NIO. Ahí os dejo el link a mi vídeo de NIO donde hablo un poco de esto. Bien, esta configuración de Tesla tiene algunas limitaciones. En principio, si vemos la configuración de sensores, parece que estamos controlando los 360 grados alrededor del vehículo. Sí, esto es así. Con algunas limitaciones como veremos más adelante. Pero es así. ¿Qué es lo que limita entonces el sistema de Tesla? Pues eso, precisamente, los sensores. A día de hoy, Tesla ofrece un nivel 2 de conducción autónoma. Un nivel 2 muy avanzado, 2 Plus, se le viene llamando. Capaz de funcionar largos periodos de tiempo con las manos fuera del volante. Ejecuta cambios de carril y, además, es efectivo incluso fuera de las autopistas. No toca aquí entrar en el rendimiento del sistema de Tesla comparado con otros. Hay quien dice que es lo mejor que han visto en la vida y otros afirman que está por detrás de lo que ofrecen otros fabricantes. Pero sobre el papel, podría ofrecer un nivel 2 avanzado en todo tipo de escenarios. En un nivel 2 o 2 Plus, el conductor es siempre el responsable de lo que está pasando. Ha de monitorizar siempre el entorno y estar preparado para actuar cuando la situación lo requiera, inmediatamente. Esa es la gran diferencia con el nivel 3. En el 3, el sistema integrado en el vehículo es el responsable mientras tenga el control. Y únicamente cuando no puede funcionar dentro de las limitaciones de su diseño, por ejemplo solo en autopistas, se pedirá al conductor que retome el control, dejándole un tiempo prudencial, unos segundos, para que lo haga. En términos prácticos, esto implica que en un nivel 3 el conductor puede dedicarse a alguna tarea secundaria, siempre y cuando pueda tomar el control del vehículo en unos segundos. Así, por ejemplo, podrá responder a un email, podrá leer, podrá ver una peli, pero no podrá dormir. Esto ya sería para un nivel 4. En un nivel 2, repito, el conductor no puede dedicarse a ninguna tarea secundaria, ya que siempre será el responsable de lo que pasa. Debes estar permanentemente monitorizando e interactuando con el sistema. Muchas marcas ofrecen ya un nivel 2+, y por ejemplo, usan una cámara para prevenir este mal uso del sistema. Tesla de momento no lo hace. A nivel de arquitectura de vehículo, esto implica muchos cambios. Pasará al nivel 3, me refiero. Requiere redundancia, ya que existen unos segundos críticos en el momento desde el cual el sistema entrega la responsabilidad al conductor hasta que éste efectivamente la toma, en los cuales el sistema es todavía el responsable y la cesión del control no puede realizarse de forma incontrolada, valga la redundancia. Y mientras Tesla sí tiene esa redundancia en los sistemas de control o de buses de comunicación o incluso alimentaciones, no tiene suficiente en los sensores. Ahí está la clave. Un ejemplo práctico. Estamos con nuestro nivel 3 en una autopista y de repente el sistema de cámaras frontales deja de funcionar. Por cualquier motivo, por ejemplo, se rompe la conexión de datos entre la cámara y la centralita. Hacemos una petición de tomar el control al conductor, pero durante unos segundos críticos, el sistema es todavía responsable. Se ha de tener algún sistema adicional que reemplace a esa cámara para detectar objetos o líneas de carril. Habitualmente para esto se pueden usar otras cámaras en otro bus de datos, con otra alimentación. En un nivel 2+, esto no es necesario. El sistema redundante es siempre el conductor. El problema de Tesla es que este sistema redundante a nivel de sensórica no existe o, por decirlo más precisamente, está muy limitado. Hacia adelante tenemos 3 cámaras, cada una con su campo de visión y un radar. Imaginemos que el radar cae por algún motivo. 1. Tendríamos que el control longitudinal del vehículo recaería totalmente en los datos proporcionados por las cámaras. Los ultrasonidos no dejan de tener un rango de detección muy limitado, apenas 6 metros siendo muy generosos, y no son fiables. 2. Las cámaras, como todos sabemos, son un sistema óptico que tiene sus limitaciones en condiciones de visibilidad limitada. Mucha lluvia, sol de frente, por ejemplo. Y 3. De esta manera, tendríamos un sistema usando un equipo de detección subóptimo para controlar el vehículo. Y esto es algo que no queremos, ¿verdad? Hay otros muchos casos de uso donde la limitación de esta configuración de sensores sale a la luz. Por ejemplo, el radar usado por Tesla no es maravilloso. Hay radares mucho mejores en el mercado. Así tiene muchas limitaciones detectando obstáculos estacionarios, dependiendo casi en su totalidad de la capacidad de las cámaras para este menester. Y cuando estas no funcionan al 100% de rendimiento, pueden dar lugar a falsos negativos. Es decir, no detectar algo que sí que está ahí. Estamos hablando, por supuesto, de un posible nivel 3, donde ya se le ven las costuras a la elección de Tesla. De niveles 4 y 5, como predijo Musk, ni hablamos. ¿Y entonces qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo podría Tesla estirar el chicle y ofrecer algo más? Bueno, ofrece un sistema de nivel 2+, bastante capaz actualmente. El problema es cuando se sale de su zona óptima de funcionamiento, que suele ser la soleada California con diferencias de velocidades limitadas entre los usuarios de una autopista o autovía. A nivel de cambios de carril, por poner otro ejemplo, no es factible usar el sistema en una autobahn alemana. ¿Puede Tesla ofrecer un nivel 3? Pues por poder puede, pero su funcionamiento sería tan limitado en cuanto a escenarios que sería prácticamente inútil. Autopistas soleadas, bien mapeadas y con muchas limitaciones de velocidad. ¿Qué tendría que hacer Tesla para ofrecer un nivel 3 de verdad? Pues empezar a ofrecer un sistema de sensórica más capaz. Y nos consta que es algo que va a llegar. En primer lugar, ofrecer un radar mejor que el actual. Se habla mucho de conversaciones con ARVE para integrar su nuevo Imagine Radar. Aún no 100% maduro para producción en serie. Ofrecer redundancia adicional para el cambio de carril. Confiar solo en las cámaras con sus limitaciones en malas condiciones y a la hora de estimar velocidades relativas es muy arriesgado. La tendencia en la industria es ofrecer al menos 5 radares. Con lo cual, Tesla haría bien en integrar 4 radares adicionales en las esquinas del vehículo para soportar estos casos de uso. Además, debería de mejorar las cámaras actuales de 1.2 megapíxeles. El estándar en el que se va a mover la industria es de 8 megapíxeles. Tesla tiene que solucionar además el problema del caso de uso descrito arriba. Obstáculo en mitad de la carretera, que no tiene por qué ser algo tan grande como un camión. Puede ser un neumático o un ladrillo. Y aquí es donde el resto de la industria, queridos amigos, aboga por el uso de un LIDAR, que Tesla rechaza. Y aumentar además también la capacidad de procesado de la información, de su plataforma. Algo que consta también que Tesla está trabajando. Así que en conclusión, si has llegado hasta aquí, felicidades. A modo de resumen, sí, vas a tener que coger el volante para ir al Mercadona todavía. No, no va a haber un Tesla con nivel 3 de conducción autónoma en el corto plazo y con la sensórica o configuración actual. Guárdate esto en la cabeza. Sensórica o configuración actual. 3. No habrá nivel 4 de Tesla hasta que no suceda esto que te estoy diciendo y pase bastante tiempo. Y 4. No habrá nivel 5 de Tesla, ni posiblemente de nadie, en muchísimo tiempo, si es que alguna vez lo habrá. Bien, ¿y entonces qué pasa con el dichoso volante de Tesla, ya bautizado por algunos como The Joke, el yugo? Aclarado el asunto de la conducción autónoma, la gran pregunta es si es legal. Y la sorpresa es que... 1. Ni siquiera los expertos se están poniendo de acuerdo y están debatiéndolo. Y 2. Empezamos a saber cosas. En Europa el primer organismo en pronunciarse es la Autoridad del Transporte Holandesa. Y para sorpresa de muchos, ha concluido que es... Legal. La normativa sobre volantes es difusa y no obliga explícitamente a que su forma sea de un aro completamente cerrado. Hay requisitos para la fuerza que hay que ejercer para girar y también sobre seguridad en caso de impacto. Pero deja abierta la opción a que haya otras formas. Y se da el caso de que en Europa, si un estado miembro declara algo como legal, fuerza al resto de países miembros a que también lo sea. Así que aunque todavía no es concluyente, en Europa e Inglaterra podría ser perfectamente legal. Curiosamente hay más problema en los Estados Unidos. Allí hay un test específico que todos los coches tienen que pasar. Disparando el airbag con el vehículo parado y sin el cinturón. En Estados Unidos todavía hay un lugar New Hampshire en el que no es obligatorio. Se trata de un test que necesita una colocación precisa del dummy y para ello se usa como referencia la parte superior del aro del volante. Con un volante así no podría haber esta prueba. Y sin prueba, por lo tanto, no se podría homologar. Pero de nuevo, Tesla podría conseguir una excepción regulatoria para este caso. Algo parecido a lo que en su día hizo Volkswagen con el exclusivo XL1 y los retrovisores mediante cámaras, cuando todavía no eran legales. O por ejemplo el clase S de Mercedes-Benz, que en su día montó radares que actuaban en frecuencias que hasta entonces no estaban liberadas para un uso automotriz. Así que en resumen, el volante puede y parece que va a ser legal. Pero a continuación hay que decir que esto es una inmensa chorrada, que solo se sostiene desde el punto de vista del marketing. Porque conducir con un volante así es mucho más difícil y obliga a estar mucho más pendiente de él. En un Fórmula 1 el radio de giro es muy limitado y puedes completar todas las maniobras posibles sin soltar las manos, que siempre están puestas en el volante. En un Tesla no creo que sea posible. Y hacer maniobras de giro para salir de un aparcamiento o de un lugar estrecho o una esquiva de emergencia que es peor, puede ser un suplicio y además un peligro. Vamos a estar cogiéndolo por abajo solamente. Es muy probable además que en la NHTSA americana y en Euro NCAP este volante no les guste nada de nada y penalicen a Tesla en sus pruebas de seguridad, pero también es muy probable que simplemente sea una opción que sirva para que los fanboys tengan otra excusa con la que presumir de su coche y salir en los medios de comunicación. Y al no ser obligatorio ponerlo, no habría ninguna penalización. Y seguro que alguno también, a pesar de todo lo he explicado, seguirá pensando que esto es para que su Tesla conduzca solo. Y puede que tenga razón, pero la pregunta es ¿cuándo? A esto no podemos responder de momento. Dejadme que diga también que Tesla hace muchas cosas bien. Es excelente en algunos campos. Por ejemplo, tiene el mejor sistema de recopilación de datos de usuarios de la industria. Su arquitectura se ha adelantado al resto de fabricantes y está entre 5 y 10 años por delante. Su sistema de actualizaciones Over the Air OTA ha sido y es brillante. 4. Es una empresa muy valiente, incluyendo la integración vertical de desarrollos y servicios. Fueron, por ejemplo, los primeros en relegar a los proveedores tradicionales, los conocidos como Tier 1, a un segundo plano. Y es por todo ello por lo que es una pena que un sistema de sensórica subóptimo limite tanto las posibilidades que podrían tener de otra manera. Y es triste ver y escuchar las declaraciones de Elon Musk prometiendo cosas que son irrealizables desde el punto de vista técnico y de la seguridad. Pero el mercado manda, amigos. En Tesla no son tontos, desde luego. Y la industria sabe que ya están trabajando en mejorar la configuración de sensores de su sistema para poder estirar el chicle. Teslas mejores y más capaces vendrán, sí, pero no bajo las promesas de Elon Musk de que todos sus coches desde 2017 ya están preparados para la conducción autónoma. Ahora explícaselo tú a todas las personas que lo han pagado pensando que era así. Se van a llevar una gran decepción o Elon Musk se va a llevar una gran denuncia, si no algo peor. Pero existen otros escenarios. Un escenario en el que, por ejemplo, Tesla tenga que comerse sus contratos y montar gratis un nuevo pack de sensores y hardware en los coches de los usuarios que lo han pagado. Ya lo ha hecho antes y podría volver a hacerlo ahora a lo grande, lo cual impactaría negativamente solo en su cuenta de resultados. No lo descartemos. En todo caso, el gran asunto aquí es cuándo acabará pasando esto. Parece que no muy a corto plazo. Ese hipotético día, los usuarios de Tesla con el volante de kit podrán tener lo que querían, un volante que no hay que usar. Recordemos que en su momento, Elon Musk defendió que el Model 3 no tuviera instrumentación frente al volante porque el coche iba a conducir solo. Pero ¿quién se acuerda ya de eso? Y por cierto, queridos amigos, en otro vídeo hablamos de la inteligencia artificial. Pero no, la inteligencia artificial por sí sola no puede resolver todos estos problemas. Y nada más. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Por favor, suscríbete al canal. Seguiremos hablando de este y otros temas relacionados con la innovación y la tecnología en el motor aquí, en el canal de CarWow en español. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.